Papi, sigue la página más dura de YouTube, Molusco TV. Yo soy Emolusco, estás en Molusco TV, gracias por estar ahí conmigo. Gracias a toda la gente que está consumiendo mi contenido, tanto aquí en mi canal de YouTube, Molusco TV, como en todos los formatos podcast. Gracias por escucharme, gracias por vernos acá en Molusco TV. Nos va muy bien en los podcasts, Corillo, nos va muy bien en los podcasts. Estamos entrando a Ecuador, entrando obviamente a Estados Unidos, Puerto Rico, como te dije ya, Colombia, ¿verdad? Colombia, Venezuela. Estamos entrando mucho también a lo que es España, México. Así que gracias a la cantidad de personas que consumen nuestro contenido acá en Molusco TV. Acá en YouTube, señores, más de 52.000 suscriptores han entrado en 28 días. Todos los días veo los suscriptores, 47.000, 52.000. En 28 días, eso para mí es un montón de gente. Vamos rumbo a los 400.000 suscriptores acá en mi canal de YouTube. Estoy bien pompeado, estoy bien contento. Llevamos dos meses metiéndole bien chévere acá en mi canal de YouTube. Espero que estés disfrutando todo el contenido. Saluda a toda la gente que nos quiere, nos ama, nos odia, nos detesta. Al final del día están ahí consumiendo nuestro contenido, que es el fin de todo, gorillo. Es el fin de todo. Señores, no todo es reggaetón, no todo es trap, no todo es boom, 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 boom. No todo es la tiraera, no todo es esta mierda, no todo eso. Aunque lo amo, me encanta en los entrevistos y obviamente es lo que predomina acá en mi canal de YouTube. Pero no, yo no. A mí me encanta entrevistar a todo tipo de personas. Y obviamente una de esas entrevistas que uno siempre quiere hacer es con una persona que pues admira, le gusta, me gusta cómo escribe, me gusta su música, cómo ejecuta su vida. Hemos tenido la oportunidad de compartir un montón de veces chévere. Soy fan, puedo decir que soy fan. Yo soy fan del arte, de la música. Me encanta todo eso. Y pues quiero entrevistarla, que va a sacar su disco. ¿Por qué no? ¿Por qué decirle que no? Y que esté aquí conmigo en Molusco TV, acá en todas mis plataformas. Ella es Kani García. ¿Cómo estás, Kani? ¿Qué es la que hay? Muy bien, muy bien. Muy contenta. Me encanta la introducción. Me hace reír. Tú sabes que la introducción es lo más que detesto porque es lo menos que la gente ve. Porque como siempre hablo y la gente me dice, bienvenido a YouTube. Fuck, bienvenido a YouTube. Y no es bienvenido. Cabrones, yo estoy aquí hace mucho tiempo. Consume mi contenido. Yo tengo que ganar libros de tiempo. Yo sé que ustedes cogen y ponen, por ejemplo, ponen 3.20 empieza la acción. Un cabrón. En el minuto 3.20 comienza la acción. O sea, editen la monzorrea que Molusco habló al principio, que es realmente de lo que vivimos, ¿no? De que la gente vaya al podcast, de los anuncios que tenemos. No, 3.20. Eso está cabrón. Eso está cabrón. Sí, sí, sí. No le da para antes. Sí. Y realmente, realmente ellos lo hacen, pero yo también lo hago con otros contenedores canales. Totalmente. Yo también lo hago. ¿Tú lo haces? Yo lo hago frecuentemente. O sea, que si tú fueras a ver esta entrevista, tú hubieras editado todo el intro cabrón que acabo de hacer y hubieras ido directo a Cani. Hola, ¿cómo estás, Cani? Bien, brutal. Totalmente. Es más, yo creo que deberían de meter en la intro algo que sea como súper importante. Yo qué sé, como decir, si escuchan este momento, pues nada, Cani se va a quitar la camisa y va a estar topless. Sí, 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 sí. Y tener algo que haga que la gente tenga que chupar los tres minutos. Exacto. Eso, la próxima lo voy a hacer mentirle. Eso son, obviamente, sí, los jucsitos que uno le mete para que la gente se quede ahí con nosotros. Eso es bueno. Déjame anotarlo aquí, puñeta. Espera. Te voy anotando, te voy anotando. Cani, ¿cómo tú estás? Estoy súper bien. Demasiado bien para estar en este encierro. Pero la verdad que, por ejemplo, ahora la parte de hacer promoción descalza en mi casa y estar en España hace media hora y ahora aquí contigo, pues esa parte sí me la estoy divirtiendo mucho. La realidad del caso es que para ustedes los artistas tienen que admitir esto. Yo he hablado con muchos artistas que me dicen, papi, lo peor del caso es viajar a España, viajar a México, hacer promoción del disco. Entonces, yo creo que lo más que se están disfrutando es que, como acabas de decir, tú ahí sentada en tu apartamento, ahí en Miami, relax. Estuviste en España hace 30 minutos, no tienes que estar cogiendo un avión. Y al final de día yo creo que cumples el mismo cometido desde tu casa. Te ahorras dinero, te ahorras tiempo. Eso es sumamente cansón estar con esa viajadera y toda esa cosa, ¿verdad? Exactamente, ¿no? O ir de una emisora a otra, montarte en el carro, coger tráfico. Por ejemplo, ciudades como, países como México, que en el tráfico nada más de una emisora a otra son dos horas. ¡Wow! Sí, y es así. O sea, y decir, mira, hice México, hice 10. 16 entrevistas en un día, cosa que en un día normal en Ciudad de México te hubiera tomado hacer cuatro entrevistas. Pues esa parte es maravillosa. Obviamente, la parte de los shows es horrible porque, pues, ahora no sabemos para cuándo. Volveremos a ver a nuestros músicos, a nuestros técnicos, cuándo te volverán a cobrar, cuándo podrán, tú sabes, estabilizarse. Eso, esa parte, pues, sí crea mucha ansiedad. Bastante, bastante ansiedad. No, no hay duda. Eso es una... Estuve hablando con Ricky en estos días, que me dice lo mismo. Ricky me dice lo mismo. O sea, es la ansiedad de no saber cuándo voy a volver al escenario. Porque la gente puede pensar que el artista sí, el artista cobra, pero el artista ama lo que hace, ¿no? Y ama estar en el escenario, aunque sí, obviamente, pues cobra dinero, que también al final del día uno lo hace por eso, pero hay una situación también de arte, hay una situación de curarte, de cantar, que obviamente ama. Y entonces, cobrar por eso es bien importante, sí, pero estar ahí es maravilloso para el artista. O sea, ver a su gente, su público, la gente que los apoya todo el tiempo y que nunca logran ver, ese es el día que tú logras ver a la gente que te apoya y les puedes cantar y es algo bien importante para el artista. Sí, definitivamente. Yo, por ejemplo, o sea, la reacción de las canciones, tú sabes decir, a mí me ha pasado el tener también shows donde digo, voy a probar este tema a ver y saber de decir, este tema es una mierda porque el público no reaccionó bien y otro que a uno no le encanta tanto dice, esto va a ser un palo, pues este es por aquí que nos vamos a también. Los shows te permiten tener por medio de la gente reacciones que te cambian absolutamente todo el camino de la vida de cuál es la canción que te va a llevar a otro nivel, cuál es la canción que hay que hacer de video. En aparte, la relación que llegas a tener con tu equipo de trabajo son tus familias. O sea, hay mil veces que yo veo más durante el año a mis músicos y a mi equipo que a mi propia familia, que a mis hermanos. O sea, se vuelven ellos eso. Y ahora con eso es sumamente extraña. Definitivo, definitivo. Es complicado. Pero nada, hasta lo temprano yo creo que vamos a llegar a una normalidad con esto de algo va a pasar cuando venga el tratamiento, cuando venga la vacuna. Algo va a pasar porque, o sea, soy de los que creo, no sé qué tú opinas con esto de los eventos, pero soy de los que creo. Yo vi una foto en estos días de un teatro, no sé en qué país era, no voy a ponerme a inventar, pero vi la foto del teatro que le sacaron todas las butacas del frente, o sea, a una fila, le sacaron todas las butacas del frente de esa fila y entonces le sacaban las butacas del lado también. Y era una cosa como rara y yo decía, Dios mío, estamos hablando de que eso es como que no es. Y a veces yo prefiero esperar a que llegue el tratamiento y no sacrificar tanto en ese sentido. Pues claro, tú sabes, a una de las cosas que a uno también le encanta es esa cosa aglomerada, a uno ahí hombro con hombro, todo sudado, gritando con el de al lado, mirando a la persona y decir, mira a esa persona cuando está llorando, va haciendo esto. O sea, esa interacción que se da abajo, uno de público, es increíble y perderla es horrible. También uno desde el escenario, al menos en mi caso, pasa mucho que en Latinoamérica se da, en países como Colombia, Ecuador, todo Centroamérica, se da el que la parte de abajo la dividen, que ellos mismos le llaman, como algunos países le dicen la vaquería, porque dividen abajo las primeras filas como si fueran unos hierros y esos hierros les ponen asientitos. Y ya eso para mí era bien weird desde el escenario, estos lugares que son más de pueblo. Era súper claro subirte y ver todo que parecía así, dividido. Imagínate ahora poniéndole cristales y esa subdivisión que va a haber que haber para que el que esté al lado realmente no esté contigo. Es espantoso para uno desde el escenario, lo que uno va a tener como visión. Es horrible. Es horrible, es horrible, es horrible, pero nada, algo va a pasar. Claro. La música tiene que continuar, el arte tiene que continuar, el teatro tiene que continuar, la chabacanería también tiene que continuar, en el sentido de que la gente tiene que reír, se tiene que divertir y es bien complicado, es bien complicado. Pero nada, tarde o temprano va a ocurrir y obviamente la gente, a diferencia de otras veces, pues la gente tiene que disfrutar de la música de los artistas que están sacando. En estos días han salido un montón de discos, un montón de producciones de todos los géneros musicales. Una de las cosas que admiro de ti, de Cani y de Tommy Torres, de artistas que han mantenido su esencia, independientemente de que la música esté por otro lado. Claro. Porque yo recuerdo cuando yo era joven, porque ya no lo soy, tampoco es que soy viejo, pero no soy un bebé. Tú llamabas un bitwink raro. Sí, estoy ahí en ese medio, en ese medio, tú sabes. ¿Y qué pasa? Yo me acuerdo que antes yo podía, y esto soy yo, mis gustos musicales hoy son así. Yo te puedo escuchar una canción hoy de Anuel Doblea y después te puedo escuchar tres de Cani García. Me pones dos de Bad Bunny, dos más de Anuel, cuatro de Ari Yankee. De repente me pones un Ricardo Eljona, ponme un Montaner, vámonos para atrás, ponme un Frankie Ruiz, ponme un Estor Lavoe. Esos son mis gustos musicales. Yo soy variado, me gusta. Yo creo que eso es lo mejor que hay, ¿entiendes? Pero hoy día no es así. Hay una sobredosis de música urbana. Y está bien, no está mal para que le guste, ¿no? Pero ya no está ese balance que existía antes de un Arjona, un Daddy Yankee, Cani García, Romeo Santo. Eso no existe. Víctor Manuel, esa variedad, ese Top 40 ya no existe. Y entonces ustedes se han tomado esa valentía de seguir y creer en su arte, en su música. Y les va bien dentro de todo, que eso es lo cabrón, que les va bien. Sí, o sea, yo de gracia a Dios, a mí me ha ido mejor que nunca. Y de verdad yo a veces digo, no sé, quizás ahora somos menos y de alguna manera, pues, menos competencia. Es como cuando tú tienes un producto. Yo siempre digo, bueno, cuando vas al supermercado y dices, es que a mí me encanta dar café. Y de momento todo el mundo dejó de hacer café porque el té es lo que está de moda. Y yo soy consumidora de café y yo siempre voy a ir a tomar café. Y ahora antes tenía 40 alternativas, ahora tengo una, cual voy a agarrar. Esta es la única que tengo. O sea, para mí, hay también otro punto de que siempre hay consumidor para todo tipo de música. Y el que es salsero va a ser salsero. No sé, no sé, para mí ser chica lo que hago, es como si no lo soy y me quedo, me pierdo. O sea, yo nunca he sido en la moda, como decimos los boricos, la moda es que me joda. Si a mí me queda bien una camisa crop top, yo no me la voy a poner porque no me queda bien. Y puede venir esa moda y vendrán otras. O sea, la verdad es que mira, yo soy consumidora de la música urbana y más todavía siendo puertorriqueña. Tú sabes, música que en gran medida ha salido de nuestro país y está ahí. Pero no por eso la hago. Y no la hago porque no me sale hacerla bien. Es como el que dice, me encanta ver a la gente bailar, pero no bailo. Entonces, a mí ha sido de verdad bien importante el hacer, el no destarrilarme en hacer algo porque es lo que esté funcionando. Está funcionando todo. Como dicen los playlists, yo en mi playlist sigue existiendo Bad Bunny, Ozuna, Nati Natasha, como dice Frankie Ruiz, como Joaquín Sabina. Durísimo. Tú sabes, y en esa variedad también los conciertos. O sea, uno sigue, yo gracias a Dios sigo haciendo conciertos y la gente sigue consumiendo conciertos que la gente quiere ir a ver. O sea, para mí también es importante hacer música en la que creo, defiendo y de aquí a cuando tenga 60 años, escuchar todo lo que ha sido mi proyecto y no decir, fíjate, lo que iba haciendo iba también de la mano con el tiempo que se estaba viviendo. Era un proyecto completo, una obra completa que tiene que ver con ser fiel más que a cualquier otra cosa, a la moda y a lo que la gente escucha, ser fiel a lo que te hizo, agarrar una guitarra y escribir una canción. Definitivamente. Y fíjate, pero yo escuché el disco, tuve la oportunidad de escuchar tu disco completo. Tengo aquí los títulos de las canciones. Hay una canción que hiciste con Carlos Vive, que le metiste un poquito de sabor ahí como urbanito. Obviamente el estilo de Carlos Vive, que es como vallenato con un beat como de reggaetón, de música urbana. Claro. Una fusión y quedó a otro nivel esa canción. O sea, una de mis canciones favoritas del disco es la canción que hiciste con Carlos Vive. A mí me fascina esa canción y es que yo... Búscame se llama la canción. Búscame. Y yo creo que definitivamente la música urbana ha aportado grandemente, nos ha enriquecido a todas y todos. O sea, lo que era antes, lo que nosotros nos criamos con el underground y con aquel reggaetón tradicional ha evolucionado y hoy es el nuevo pop y hoy es la nueva salsa y hoy es absolutamente todo. Y eso es, para mí, maravilloso. E incluso poder la gente ir a escuchar esta canción y sentir que hay un beat reggaetón, claro, que nos influencia a todos y lo bonito es uno, seguir siendo quien uno es, pero también añadir cosas de lo que está pasando y si te quedan bien, te las pones. Definitivo. ¿Verdad, Cacani? ¿Tú perreabas? ¿Perreabas duro cuando joven? No es que eres vieja tampoco, pero ¿cuándo eras más chamaquita? ¿Cuándo eras más chamaquita? Sí, claro que perreabas, me encantaba hablar los parís de marquesina como eran antes y seguro que perreabas. ¿Pero hasta abajo de entrega o recatadita? Pues medio recatadita, sí, nunca fui de darlo todo. ¿No lo diste todo? No, no lo diste todo. Era medio, sí, era medio timidona para eso. Ok, 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 ok. ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas no? Porque cuando tú escuchas tus letras, uno escucha las letras tuyas y dices, pero tímida. ¡Guau! Gracias a Dios que es tímida, si no tú fueras... Porque tus letras... Pero es que, como yo siempre digo, lo del baile nunca fue lo mío. Yo me daba cuenta que esas caderas se movían asquerosamente mal. Entonces, yo me reemocía. La luz, mientras más apagadita, pues mejor. Claro. Era unas caderas así como que no iban, como que no tiene... No, como... Había que yo me veo 40. Tú sabes que hay una chica que se llama Nastia Nash... Nastia Nash... Sí, Nastia Nash. Es de Ucrania. Ella es sumamente famosa por mover, hacer el twerky este. Ajá, ajá. Y no a toda mujer le sale eso, ¿entiendes? Hay mujeres que dicen, Dios mío, ¿pero cómo lo hace? Es un talento. Es un talento. Claro, como Shakira, que la ves y dices, eso no lo puede hacer todo el mundo. Definitivo. No, no, no. No es para nadie. Este disco, este disco acaba de salir. Es una joya de disco. A diferencia de otros discos, aquí metiste un montón de invitados, un montón de featuring. Yo creo que un concepto que quisiste hacer, porque dentro de la carátula, ¿no? Cani García, Mesa para dos. La carátula está a otro nivel. Salen obviamente todos los artistas que invitaste de fondo. Conceptualmente, ¿por qué? Para hacerlo distinto. Pero no pierdes la esencia, porque sigue siendo la misma Cani. Pero ahora con featuring, o sea, tienes a Rake, tienes a Pedro Capó, tienes canciones también aquí con Catalina García, Carlos Rivera, con Camilo. O sea, es un disco bravo. Mira, yo creo que tenía que ver con lo que estábamos. Es un disco que se hace totalmente en la pandemia. Yo lo escribo en los 60 días que estoy acá. Espérate, espérate, espérate. Entente. Los reggaetoneros roncan con escribir y toda la cosa. Y tú escribiste un disco. Este disco en su totalidad fue escrito en 60 días. En 60 días, totalmente. Y creado en 60 días. Espérate. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez canciones en 60 días. Diez canciones en 30 días, escritas y producidas en 30 días. O sea, los primeros 30 fue escribir el 70% del álbum. Le entrego al productor y él empieza a trabajar y me dice, bueno, vamos a vernos. No nos exponemos a nadie para yo poder saber que, obviamente, tú no estás contagiada. Yo no estoy contagiado. Y poder vernos en el estudio para acabar. Acabar. Y así le entregué a él el 70%. Le dije, empieza a trabajar con esto. Lo que acabó las últimas tres canciones, acabé las últimas tres y los últimos 15 días produjimos el álbum completo. ¡Wow! O sea, hicimos el disco en 30 días, literalmente. Y los otros primeros 30, pues yo sé escribirlo. Es una locura. Que sí, es una locura porque estas canciones son distintas y, o sea, producir este tipo de música es bien distinto a producir otro tipo de música. O sea, música urbana es distinto. Son dos donos animales completamente distintos. O sea, no todo el mundo escribe música urbana y no todo el mundo escribe lo que escribe Gani. También, obviamente, sin quitarle mérito a los cantantes de música urbana, que eso está directamente acá, pero no es el tipo de conciencia de Hong Kong. Pero crear esta música, que aquí hay guitarras, aquí hay otro flow, aquí hay músicos, corillo. ¿Entiendes? Todos esos músicos grabaron en sus casas. Esa fue otra cosa, darle trabajo a estos músicos, darle trabajo a ingenieros de sonido. Todos ellos, por ejemplo, si hay un cello, si hay un violín, no estaban ni en el mismo espacio. El cello nos mandó su track, el violín nos mandó su track y desde acá nosotros vamos a ir absolutamente todos. ¡Wow! Una cosa de hacerlo en colaboración es que si algo es lo que, al menos a mí, me ha salvado y me ha rescatado de este tiempo de estar bien, es esto. Esto es el Zoom, es las plataformas, el FaceTime, es el buscar conectar con tus amigos, con tus familiares, porque uno solo, aún con tu pareja, te pegas un tiro. O sea, es imposible. Caes en depresión, caes en una tristeza brutal. Y en ese compartir con un colega, de uno sentirse acompañado, ahorita hablabas de Enrique, el mismo Enrique, a principios de la cuarentena, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo qué hiciste hoy? Y por eso de ahí viene el mesa para vos y el que todas las canciones tuviéramos una razón para encontrarnos. Y ese punto de encuentro es el álbum y son todos estos 10 invitados. 10 invitados, 10 temas, 60 días. ¡Qué caballa puñeta! Es una cosa pero bien brava, es una caballeta, diablo, eso está cabrón. Yo quiero metarlo con con escribir cuatro oraciones aquí. Eso está bien cabrón. Te veo la guitarra ahí, veo la guitarra ahí. Ah, porque hay la guitarra, sí, sí, sí. Veo la guitarra ahí y me gustaría, como aquí en YouTube yo no puedo sonar tu música porque me cogen este contenido y rápido, no monetiza, me lo quieren quitar, que soy de derechos de autor y una pendeja. Así que dicho eso, pues mejor que si nos puedes cantar una que otra cancioncita de tu nuevo disco. ¡Wow! Seguro. La que tú quieras. Me gusta la de Carlos Vive, me gusta la que hiciste con, ah, la de con Pedro es dura. La de con Pedro Capoe, pero Gabayota también. Este, ¿cuál otra que me gustó muchísimo? Sí, la de Nuevas Mentiras con Pedro Capoe. Obviamente la de Titanic dura también. Oh, sí, Titanic dura también. Esa canción mazatea, mazatea duro. Este, sí, sí, hay varias canciones, cántame algo ahí, lo que tú quieras. Ahí está, la gente quiere escucharte a ti. Voy a hacer un pedazo de, voy a hacer un pedazo de cosas. Este es un pedazo de Carlos Vive que se llama Búscame. Todavía la estoy ahí aprendiendo ahora. Tranquila, que son nuevas y te entendemos. Aquí, relax. Cuando se apaguen todas las farolas, cuando de miedo te quedes dormido, cuando estés listo para soltar la soga, cuando tu lágrima se cae al río, cuando la vida esté solo en caída, cuando ya crees morir en el combate, cuando te pienses que causa perdida, cuando el cansancio es tu fuerza, rebajate. Ahí búscame, que el sol no tueste la cara. Búscame, para bailar en la mala. Búscame, para hacer camino con palabras. Búscame, búscame, búscame bien. Búscame, para echarle sal a la herida. Búscame, quiero ser tu gasolina. Búscame, para alegrarte la vida. Búscame, búscame, búscame bien. Dura, dura, un aplauso solo De ahí, Dani, definitivo Búscame, me gusta, suena Alegre, suena Uno se activa Con esa canción y con Carlos Vive Nunca habías grabado con Carlos Vive ¿Verdad que no? Nunca había grabado con Carlos Somos amigos hace Rato y hemos coincidido En mil lugares, he ido a su restaurante A comer innumerables veces Y esa es de las canciones Que sí hago como No le busco Colaborador y con eso digo, por ejemplo Con lo de Pedro Capó, tengo la canción Y digo, voy a hacer esto con Pedro Que no grabo con él desde el 2008 Con Carlos Vive, no, hago la canción Pensando en Carlos, por eso tiene un sonido Muy Carlos Vive Parece que es una canción de Carlos que tú te montaste Exactamente Esa era la idea Pero es sabroso, porque es distinto también Experimenta dentro de tu mismo sonido Eso es bien difícil Tratar de no perder la esencia como artista Y acoplarte a la esencia del otro artista Sin perder tu esencia Es un montón de combinaciones Que cuando lo logras Dices, diablo, lo logré Pero es bien difícil Bien difícil Es complicado Porque cada artista Por más que hagamos un mismo género Incluso Incluso volviendo a la música urbana Dentro de la música urbana Tú escuchas a un Asuna Y escuchas a un Anuel Y son dos voces distintas Dos tipos de beats diferentes Nada más de que arranca uno es uno Y el otro es otro Entonces Acaba ahora En la música popular Pasa un poquito lo mismo O sea, Carlos Vive tiene su sonido Y para mí Claro, como tengo la parte de compositora Pues voy a hacer una canción Que es como un traje Que le quede a Carlos perfecto Y busco la manera De que tenga cosas Que tienen que ver con mi ADN Y lo pueda defender Definitivamente Pero es más complicado De lo que yo le explico Es más complicado No, no Es más complicado Pero se te hace más fácil Porque ya llevas tiempo haciéndolo Claro Y esto realmente Esto de escribir un disco En 60 días O sea, escribirlo Hacer los arreglos Musicalizarlo Crear la música Todo Porque esto es una película de terror La gente no entiende qué es esto Ni yo lo sé Es una película Y no es solo eso Después El complicarme la más Con alzar el teléfono Por ejemplo Hay un dueto con Gustavo Lima Gustavo Lima es Un dios en Brasil Nunca ha cantado en español Tiene más de 30 millones de seguidores En Instagram Bueno Es una bestia Es una bestia Él hizo el otro día Hizo un live Que se metieron 16 millones de personas Se tuvo que estar 16 millones conectados O sea Fue una locura Y Y por ejemplo Con Gustavo Yo no hablo portugués Yo estoy empezando a aprender Y apenas sé Y me quiero abrir En ese mercado de Brasil Y alzar el teléfono Y decir Me encanta este tipo Me encanta lo que hace Yo desconocía Que era tan famoso Yo me enamoré de eso Yo lo que hice fue Poner Spotify Y decir Voy a Voy a escuchar música Y a ver quién me gusta Con quién quiero hacer Una colaboración Y entra en él Y poder comunicarnos En este poquito tiempo Y yo decirle Me encanta Tal canción Este tuya Y él decirme No, yo quiero que Quiero que hagamos esta canción En sertanello Que es un tipo de bachata Que ellos hacen Y mandarle la canción Y lograr Que él en este tiempo Que fueron 30 días De producción Buscara a alguien Que le tradujera la canción A el español Que le hiciera pronunciar Bien las palabras Y que cantara la canción En español Pues fue una locura O hablar de Catalina Que es la cantante De Messier Periné Y de Boyo Que es la de Choquistown Con quien hago un tema Que se llama Acompáñame Catalina no tenía micrófono Ella me grabó Con su celular Desde su carro Se encerró Y que esa Esa calidad del celular Que de verdad No es buena Poderla poner Llevarla Transitarla A un estudio de grabación Y que tenga la calidad De lo que Otras estaban Con mejores micrófonos Haciéndolo Fue de verdad Bien complicado Y lograrlo Para mí Ha sido Una maravilla Muy bien Cantame un poco ¿Te sabe la de Gustavo Lima? La de Gustavo Lima Sí Vamos para allá Escucharla acá Con Cani Tú sabes que Cuando hay una guitarra Y es Cani Hay que escucharla Pero full Soy el justo verbo Que nace en tus labios Cuando tú me miras Soy el abrazo Que llevas Colgado En cada despedida Soy esa luz Que esconde tu mirada Tu habitual Parada Por la carretera Qué manera Qué manera De amarme Qué manera Y que pasen los días Para así llegar Al fin de la semana Y despertarnos lentos Y jugarle al tiempo Una buena pasada Que pasen los días Y que aun tú me digas Quiero estar contigo Ay, corazón Guau Brutal Se me aguaron hasta los ojos Porque Yo soy un tipo Yo soy un romántico Yo soy sentimental Y yo soy un gordo romántico Un garucho romántico A mí yo Cafronco romántico Y sentimental Y toda la cosa Y uno a veces Escucha canciones Y aunque no esté pasando por eso Este Yo soy de los que Escucho las canciones Y siento que Estoy pasando por eso Cuando escucho la letra Para martirizarme No sé que Yo soy pendeoso Yo tengo una amiga Hoy que me escribía Que yo me morí de la risa Porque me dice Oye, me encanta Lo que en ti veo Que es una canción Totalmente de amor Y me dice Ah, está más soltera Que Sola, sola Sola, sola Ha pasado la cuarentena Sola en casa Y me dice Me encanta la canción Porque no había encontrado Una manera De exteriorizar Lo que yo sentía Por este tipo Que al final La cosa no funcionó Entonces yo digo Espérate Ya ya no está enamorada Ya ya no está con el tipo Y escucha la canción Y se transporta A ese momento Eso es maravilloso O sea, pero Pero sí te entiendo Lo que dices Porque suele suceder Que a uno una canción Le encanta No necesariamente Porque estés pasando por eso Porque todos hemos estado En todas las facetas En algún momento Y por eso nos sigue conectando Con las canciones Definitivo Definitivo Esas canciones Uno conecta Y son Es que escribe Ya tienes tu estilo Tienes tu esencia De escribir O sea, le escribes al amor Increíble Y le escribes al desamor Yo creo que lo que más Te gusta escribir Me puedo equivocar Esto es una pregunta Te gusta escribir más Y esto es mi percepción Te gusta Te curas más Escribiéndole al desamor Y al tirarle al ex Porque la manera En que tú lo transformas En letra Y en música Es una manera Bien destructiva Fina Pero se nota Que hay un odio Cabrón Detrás de todo Esa letra Pues mira Si tú supieras Que yo adoro Cantarle al amor Es lo más que me gusta No es lo que parece Para que uno vea Pero La realidad Es que la gente Cuando está despechada Es cuando más Consumen música Y yo me doy cuenta Que es como tú decir Yo tengo Yo tengo En mi restaurante Yo ofrezco Estos cinco platos Pero este La gente lo consume Hasta más No poder Pues por ende Sigue buscándole Vuelta al plato Y entonces sigo diciendo Bueno pues esto me funciona Tengo que seguir por aquí Claro La gente Consume mis canciones De desamor A un nivel que yo digo La gente debe pensar Que a mí Yo la he pasado bien mal En la vida La verdad Es un bendito Tuve pocas parejas Soy de relaciones De muchos años Una vida bastante estable Pero pues me nutro De todo lo que me cuentan Me dicen Y la realidad Es que Es lo más como digo Lo más que la gente Disfruta Pero a la hora De yo escribir Siempre me gusta más Escribir al amor Porque Me gusta estar bien Me gusta estar bien Creo que un más enamorado Está mejor No es que no hay duda De eso Claro que no hay duda De eso Y a mí me parece Me parece Me parece culosa Que tú no fuiste nunca Una chica De estar brincoteando mucho Tú simplemente Eras una chica Sumamente estable Eres una mujer Sumamente estable En cuanto a relaciones Y parejas se refiere Sí Sí, sí, sí Mira Antes de Jocelyn Con mi ex Con él estuve Trece años Imagínate Wow Trece años Comiendo todo lo mismo Bueno Yo no puedo hablar Porque yo Con todo Con la misma pareja Es un cambio drástico Por eso es un cambio drástico Entonces me enamoré De una mujer Y ya Ok, chévere Chévere Ya se acabó Ya sé Pero me voy más radical Una jeva Una jeva ¿Cuánto llevas Con tu nueva pareja? Bueno, ya no es nueva Pero lleva tiempo ya con ella Ya llevamos Casi siete años Neta Lleva un montón de tiempo ya Sí, sí, sí Ya te digo Ya mismo estoy pensando A ver qué puedo hacer Para que la cosa Se entira No No, no, no Y bueno Y el sencillo Del álbum Es la primera vez Ella odia Odia las fotos Ella odia los videos Lograr que salgan Cosas conmigo La gente le encanta Cada vez que la pongo Me sube los likes Y siempre le digo Tienes que salir en algo Porque la gente Le fascina verla Es como si odiaran a uno Y amaran a la familia Me pasa lo mismo O sea, yo con mis hijos Soy Ah, María Que salgo solo Ah, me pendejo Pasa, puñeta O sea, todo Con la familia O con la pareja ¿Qué es esto? Yo no Yo no Si tú estás aquí por mí También si pongo Si pongo muchas fotos Con ellas Me dicen Ay, sí, ya basta Sí, ya Ya están públicas Perfecto Es súper gracioso Pero es así Entonces ahora Con la cuarentena Yo tenía Una del Dijimos Hay que hacerle video A una de las canciones Eligieron lo que en ti veo Que es la canción Que hago sola Digo sola Porque hay colaboración Pero es un cantautor argentino Que va a tocar guitarra No lo pongo a cantar Y Me decía bien curioso Porque él se llama Nahuel Penisi Él es cantautor en Argentina Allá le va a espectacular Y él es no vidente Y la canción se llama Lo que en ti veo Y para mí Cuando tú te sientas Con una persona no vidente Y te cuentan Del mundo Lo ves de una perspectiva Tan diferente O sea, él es casado Tiene su hijo Acaba de tener su bebé Y de la forma en que Me habla de su esposa Y todo Yo digo Que es increíble A veces los ciegos Somos nosotros Definitivo Definitivo Sí, porque Hablar con un noviente De cómo ve la vida Debe ser sumamente interesante Interesante Entonces con él Defiendo esta canción Él en la guitarra En vez de ponerla a cantar Y yo Y yo canto la canción Y yo le pido Entonces en este caso A Jocelyn Le digo Bueno, vamos a hacerle Hay que hacer las fotos Del álbum Vamos a hacerle video Y le digo ¿Tú te atreves a salir conmigo En el video? Y yo dije ¿Me va a decir que no? Saludo Pues mira Por primera vez sí Que hoy salió el video Que bueno Que por ahí ya lo verán Que se llama Lo que en ti veo Y me reí mucho Porque recibí también Llamada de mi mamá A las diez y media de la noche Que ayer dieron La primicia del video Me llama y me dice Cani Y yo digo ¿Ya estás despierta? Le digo Sí, cuéntame mami Mira, es que están poniendo Un video que parece Que salió por ahí Que estás tú con Jocelyn Dentro de una piscina Desnudas Y le digo No mami Es cierto El video No es que nos cogieron En una piscina desnuda Bendito Es que es verdad Nos firmamos Fue mi idea Mami fue mi idea Bendición Fue mi idea La pobre Entonces tengo una amiga Que me dice Menos mal Que tu mamá Ahora puede ir a la iglesia Con mascarilla Y tú sabes No la molestan tanto No le dicen Chela Y la pobre Ha tenido que pasar Muchas con nosotras Pero ha sido lindo Porque yo creo Que también La he hecho a ella Que tiene 76 años Estar al día Estar actualizada Y reconocer Que el mundo Está cambiando Y que va Es un mundo Que va hacia adelante En muchas cosas En otras no Pero en muchas cosas Como esa Definitivo Voy a ponchar Tu cuenta de Instagram Aquí en pantalla La vas a ver tú Allí también Agrandamelo un poquito más Papi Para unas cositas Que tú subes aquí Hay un video Por aquí Que estuve viendo Tú estabas aquí Bailando con Jocelyn ¿Verdad? Esther estuvo bailando Con ella Eso fue cuando Anunciamos El tema Con Carlos Vive Durísimo Sí, pero Esa no es una canción Del disco Esa es una canción De Es el bailar contigo De Carlos Que todos conocemos Y también Se te hizo difícil Que ella hiciera Ese videito contigo Como bailando Hombre Yo creo que la cuarentena Ha hecho que la cuarentena Se haya puesto Un poco más abierta A hacer este tipo De cosas Pero Pero nada Ese día Por el día que ella me dijo Se acabó Basta ya Porque El equipo de trabajo Me decían No, vamos a ponerle Un live contigo Y me dijo Mira, te hice el video Hice lo de Carlos Vive Se acabó Se acabó Cierra la pluma Cierra la pluma Pero bueno Hoy colocamos el video De ella Así que eso va a dar De que hablar Por un ratito más Bueno, sí Así que lo pueden ver Acá en YouTube Dame si yo entro Un momentito Aquí a YouTube Y lo voy a poner Aquí rápido Sin sonido Lo voy a poner sin sonido Para que no me lo banen Y un cantito nada más Para que vayan Para que vayan Al YouTube De Cani García A verlo De la canción nueva ¿Cómo se llama la canción? ¿Me dijiste? Esa primera que te sale Ahí arriba Que salgo yo Contra una pared Ese es el video ¿Dónde está? Espérate, no la veo Esa que tiene ¿Esta? Sí Esta, espérale aquí Vamos a ver Esto empieza caliente Espérate, hombre Cuando hay agua en bañera Hay calentura Hay calentura Espérate Eso que vimos ayer Ahorna web Sábanas blancas Estamos en la casa No hay más nada Yo voy de a poco Destruyéndome por dentro Agonizando el espacio ¿Está pasando en la piscina? Ah, ahí también hay toma de la piscina Y me creer Tuvieras Mira mí Si me agotaste el pensamiento Yo recorres mis adentro Si tuvieras Vida mía Lo que es Ahí está Ok, chévere Ya, quítalo Vamos, vamos Vamos Quiero hablar con tus silencios ¿Dónde habí? Van al canal de YouTube de De nada más y nada menos de Cani Y entonces pues nada Ven ese video Que por cierto Quisiera que me cantara un poquito De esa canción Que está ahora mismo en tu video Cani Cantame un poquito de eso Para después hablar de Parlecos Y estar aquí De tu cuenta de Instagram Antes de cerrar la entrevista Muy bien Muy bien Si me callo hoy de a poco, destruyéndome por dentro, abonizando despacio. Dime, creo que no te pienso, y al decirlo ya has llegado, ocupando tanto espacio. Ay, de mí si es que me piensas, benditas manos y tu cuerpo se le acercan. Ay, de ti si es que me besas, que me dedico a andar borrando tu tristeza. Si vieras todo lo que yo en ti veo, comprenderías vida mía, porque espero. Si me agotaste el pensamiento, si ahora recorres lisa adentro, si tuvieras vida mía, lo que veo. Brutal, eso está cabrona, cablo brutal. Ahí está, esa es la que hay. Lo adorné como un cabrona, lo siento, gorillo. Los que están en la entrevista y están diciendo, Dios mío, este vulgar, pero es que yo, es que me expreso así. Es que cabrona, de vez en cuando, es súper necesario. Sí, 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 pero la gente... Si está cabrón. Si está cabrón, sí. Pero la gente a ti te lo aplaude, a mí me lo aborrecen. Yo no sé, yo tengo un problema grave de aceptación de un sector de gente que son bien pendejas. Y siempre... Son bien activistas. Son bien activistas pendejos, pero a ti te dicen, ah, que ni dijo cabrón. ¡Ah, qué linda es! ¡Qué bella! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, molusco! ¡Ese cerdo! ¡Boycott! Un cafre. Un cafre, malito cerdo. No sabemos que está ahí. No tiene talento. Estoy acostumbrado ya, ya muchos años, ya eso, pues nada, uno a ver, relax. Ya estamos aquí. Mientras todo eso pasa, los números siguen creciendo increíbles. La radio va increíble. Los números de YouTube son increíbles. De mis cuentas de Instagram son increíbles. Y yo digo, pero ven acá, esto no me acorde con este grupo de pendejos que me escriben. Y nada, yo digo, ya, yo dije, ¿sabes qué? Esta gente lo hacen por joderme mi vida. Se acabó. Se acabó. Totalmente. Y la clase artística también te quiere mucho. Te respeta. Son locos con hacer estas cosas contigo. Los pones a hacer cosas que yo digo, ¿cómo ese tipo consigue que tú ya no haga este tipo de cosas? Ni idea, ni idea. ¿Cómo te deben quedar? Ni idea. Y créeme, soy bien agradecido de eso. Y veo bien agradecido de eso. Yo antes era medio cabrón también con los artistas. Pero no me aprendes. No me aprendes más. Aprendí de cantazo. A fuerza de cantazo. Y yo he aprendido a fuerza de cantazo. Yo no soy tan cabrón como antes. Y sí, le agradezco, ¿no? Le agradezco a todos los artistas. Artistas como Anuel, que me dieron la exclusiva. Salió de ellos, también la exclusiva de la entrevista aquí en mi canal de YouTube. Y que eso se reventó increíble. Y yo no fue que la mendigué. Fue simplemente que me dio, mira, vamos a lugar para... Quiero hacer algo contigo. Ah, pues dale, pan. Y gracias a Dios, Ricky. Tú a Ricky también. La gente que busca el contenido. Todos esos panes ahí, uno le escribe y rápido dicen que sí. Igual que Kanye. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo en el día de hoy. Antes de despedir la entrevista, quiero que me dejes un mensaje. Vamos a analizar un poco este mensaje que tú hiciste a través de tu cuenta de Instagram. Durísimo este... Yo le di reposte en mi cuenta de Instagram. Muchas gracias. Oye, yo te escribí y no me atreví a leer los comentarios porque debo de admitir que en tu cuenta de Instagram hay de todo tipo de gente que a veces me dan miedo. Entonces... Sí, son top 40. Son top 40. Son top 40 y hay gente que es muy inteligente que piensa, gente pensante y gente que... A veces no entiendo. Hay mucha gente religiosa metida en mi cuenta de Instagram. ¿Qué este cabrón hace aquí? Te vas para el infierno si sigues siguiéndome. Nada. Whatever. Es un post sumamente increíble donde esta foto que estamos viendo en pantalla, Cani la pone y si me equivoco en algo me corrige. Pero la pones porque la tenías hace mucho tiempo guardada y tenías mucho temor en subirla por los prejuicios, por los señalamientos, porque todavía la gente no puede ver a una pareja del mismo sexo feliz independientemente de que si tú entiendes que Dios no apoya eso, de que aborrece eso. La gente simplemente a nombre de esa abominación, como le llaman, o aborrecimiento, pues van en contra de los gustos del ser humano. Y entonces, pues parece que eso les da licencia a poder joder a la persona porque simplemente piensa distinto y tiene un gusto distinto a ti. En vez de dejar que sea Dios el que se encargue de la persona cuando muera. Claro, al final, verdad, los que creemos, o sea, imagínate, mi papá era sacerdote de 10 años. O sea, si en mi casa alguien desayunaba, almorzaba y cenaba religión y clases de Biblia, éramos nosotros. Entonces, yo creo que al final, esos que creemos, verdad, en Dios, al final del camino nos vamos a encontrar con él. Así que permítanos encontrarnos con él y que él nos hable y nos diga todo lo que nos tenía que decir. Y mientras tanto, pues cada cual individualmente, pues vive tu religión y tu espiritualidad de la manera en que así lo desee. Y también hay tantas cosas maravillosas que trae la religión, el no juzgar, el amar a tu prójimo como a ti mismo, que no se practican cuando la gente hace este tipo de pose y de tanto odio esparcido por ahí. La gente no tiene la menor idea de lo que le cuesta a muchas y a muchos salir a la calle, agarrarle la mano a su pareja. O sea, eso, eso para nosotros, cuando tú estás, cuando tú vives una relación homosexual, eso es, es tan difícil. O sea, yo no estoy agarrándole la mano a mi pareja, yo estoy pensando en lo que el otro, cómo se siente de que yo haga este gesto. De que si alguien está mirando y cuando ya tú tomas esa, esa valentía de hacer esto, el decir, mira, ya, ya me cansé, ya no voy a vivir pensando en, en, en fulana o en fulano o en qué opina este o en qué opina Dios cuando me vea con Dios, como digo, así va a ser. Pero entonces, que en ese momento tú lo hagas y todavía tengas que seguir recibiendo por parte de la gente esos latigazos y esas piedras. O sea, por Dios, déjenos ser felices. Sí, sí, todo el mundo, no hay cosa más linda que a mí me encanta que me dicen, te ves más bella que nunca, estás más linda acá ni que nunca. Yo te veo y te veo tan feliz, te veo tan bien. Pues entonces, algo estoy haciendo bien, algo me ha venido bien de esta relación, estoy plena, estoy maravillosamente bien y feliz. Sí, tú lo eres, tú eres feliz, tú estás bien, pues no me tires con tu piedra y permítenle a Dios que se encuentre conmigo y me diga. Y yo en mis actos voy a hacer todo lo que yo también he recibido como, como cristiana, ser, ser, preocuparme por las cosas importantes, ser buena con los demás, el, 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 sembrar raíz de, 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 de bondad y de, y de cosas maravillosas. Y, y en mi intimidad no hacemos otra cosa que amarnos y querernos y el amor no, es imposible que el amor le haga daño a nadie. Definitivamente, hay mucha gente que le encanta meterse en la vida de los demás y cuando su vida es un desastre, es un asco. Y, pues hermanos, es. Es el estilo de la entrevista de Tiki, este personaje que escribió y después cómo le han salido a este tipo que detrás de la, detrás de su religiosidad, este, oculta tanto odio y tanta homofobia y tanta cosa fea. Es nada, en la entrevista de Ricky Martí, que también está aquí en mi canal de YouTube, Molusco TV, también hablo de esto, precisamente cuando Ricky se besa con su esposo en el video de René de Residente Nuevo, y la cantidad de odio que despertó ese beso a través de las redes sociales. Hablamos de ese momento allí y también puedes leer algunos que otros comentarios, la gran mayoría son comentarios increíbles. Y es como dice Ricky, tú puedes leer mil comentarios positivos, pero solamente los dos negativos, el primer negativo es el que te mete en la mente. Y dices, pero ¿por qué carajo si tengo mil comentarios buenos? ¿Por qué me enfoco en este cabrón que me escribió algo negativo? Entiendo lo que te estoy diciendo y es complicado. Te entiendo totalmente. A mí me pasa lo mismo. Ayer, yo recuerdo que contesté, puse un mensaje del asesinato tan horrible y tan vil de este policía, que todos habíamos estado hablando de esto, y tuvo como tres comentarios negativos y yo intenté ponerle likes a los otros. Pero estuve ahí un rato contestándole a esa gente porque yo decía, ¿cómo en mi cabeza alguien puede justificar este acto? Todos somos, vemos tres negativos y vamos hacia ellos. Pero es que, ¿sabes qué? También pienso lo importante es educar y que nuestras respuestas y estas personas no sean porque nos quiten el sueño o porque realmente entró dentro de mí y me quitó la paz. Yo duermo en paz, yo duermo tranquila, plena, feliz. Pero obviamente esas personas hay que educarlas. O sea, es sencillamente venimos a educar y a exponerle ahí los hechos y la realidad del asunto para que de alguna manera, pues de aquí a no sé, en otra vida, si no es en esta, pues sean más tolerantes. Definitivamente. Y al final, para que sepan, no pasa absolutamente nada. Ponen cinco comentarios negativos, como dije ahorita, no pasa nada. Sigues sacando música, tus discos siguen bien, tus discos, los videos los siguen viendo gente. Llegaste al millón de seguidores en Instagram, los conciertos se llenan, sigue la gente pidiendo tu música. No pasa nada. Los comentarios negativos están ahí, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si no le damos esa energía que ellos quieren que se le dé, pues entonces no pasa nada. Tú los lees para aquí y para allá, pero pasa lo próximo, se acabó. Tú sigues ahí. Tú no sigues aquí y se acabó al final del día, ¿entiendes? Al final del día, esos comentarios no hacen que tú ames más o ames menos. No va a ser que tú dejes a tu pareja porque él diga o ella diga que eso que estás haciendo está mal. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. No deja de estar mal el policía, ese cabrón que ejecutó de una manera tan terrible con ese hombre negro, un acto de racismo increíble. Posiblemente hay tres personas justificándolo, pero ese acto no deja de estar cabrón. No pasa nada. Entiendo lo que te estoy diciendo. Son comentarios y muchas veces también nosotros perdemos la perspectiva de que las redes sociales es para eso, para opinar. Y no todo el mundo va a opinar lo que uno opina. Pero claro, pero no hay cosas más lindas que el follow y el on-follow. Si no te gusta... Acabó. Ya, pero entonces me sigues consumiendo. No te entiendo. O sea, lo que yo hago es que cuando veo un tipo consistente, consistente, o una muchacha consistente, con lo mismo, con lo mismo en todos mis posts, yo cojo, no lo bloqueo ya, yo no lo bloqueo, yo lo restringo. Pap, nadie va a leer tu comentario y no te vas a dar cuenta que te restringí. Y tú vas a seguir perdiendo tu energía y... Ay, qué espanta. ¿Y tú no sabías esa? No, yo no sabía esa. En Instagram ahora tú vas y le das a la persona el comentario malo que no te gusta. Pap, y le das restringir a la persona. Tú entras a la cuenta de la persona y le pones restringir. La persona puede ver tu contenido, puede opinar en tu contenido, pero los demás no saben que él opinó en tu post. Lo que él escribió se fue al mundo de nunca jamás. Sí, está nubladito. Tú no puedes ver nada más. Tú dices, ver lo que comento. Y tú decides si lo pones, ese específicamente, o lo dejas nublado todo el tiempo. Ay, me encanta. Fíjate, yo nunca era de días nublados, pero en esto sí, totalmente. Sí, sí. Y entonces te sigues siguiendo. Entonces yo no los bloqueo porque a mí me gusta que cada vez que yo doy un palo en algo, que vea. ¿Entiendes? Y así es bueno para que esté ahí. Porque eso, porque eso, eso lo jode, lo jode, lo jode. Jode a él que quiere verte jodido. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Me fascina. Te envío un abrazo. Te envío mucho éxito. Este disco está cabrón de bueno. Búsquelo, búsquelo en todas las plataformas sociales. Todas las plataformas digitales, mejor dicho. Spotify, en Apple, en todos lados. En los videos en YouTube, aquí en YouTube. O sea, está a otro nivel, Cani. Bueno, gracias. Un besote, Molusco, que se te quiere mucho. Y respeto siempre. Por este rato. Un beso grande. Igual, mi amor. Cuídate mucho. Esa es la que hay, ¿ok? Cani García, señoras y señores, acá en Molusco TV. Yo se los dije, es distinto, diferente. Aquí, o sea, no todo es música urbana, espero que la hayan disfrutado. Ella es Cani, acá en Molusco TV. Gracias a ustedes por seguirme. Recuerden que me pueden buscar en todas mis redes sociales. Aquí están todas mis redes sociales. Y también mi cuenta de Instagram, que no aparece en pantalla, la que está verificada, yo soy molusco. También me encuentran en Spotify y también encuentran todo esto en mi plataforma de podcast, formato podcast. Lo puedes también buscar, ¿ok? Seguimos, Corillo. Mucho contenido. Que continúe acá en Molusco TV.